Sirenas, voz el almirante Colón el 9 de enero de 1493, cuando navegaban en La Niña, a la vista de tres formas grisáceas que se desdibujaban bajo el agua, pero que de pronto emergieron. Dijeron haber visto tres sirenas que salieron bien alto de la mar, pero dijo que no eran tan bonitas como se describen, de alguna manera en la cara se parecen a los hombres. Hay muchas historias en torno a este mamífero marino. Algunos pueblos indígenas creían que si el manatín nadaba en contra de la corriente, anunciaba sequía y cuando viajaba a favor del río, se acercaba la época de lluvia. A pesar de habitar el planeta desde hace unos 60 millones de años, al menos en México, su sobrevivencia es preocupante. La tasa de mortalidad superior a la de natalidad lo colocó bajo protección en México desde 1924 y en 2001 se incluyó en la lista de especies en peligro de extinción. La distribución del manatí en México está limitada al sureste y abarca las zonas costeras del Golfo, desde Veracruz hasta Chetumal en Quintana Roo. En el estado de Veracruz tiene presencia en los ríos Papaluapan y Coatzacoalcos. Además, en el sistema lagunar de Alvarado, uno de los lugares con gran riqueza biológica en la entidad por su zona de humedales. La comunidad de Nacaste se encuentra alejada del puerto de Alvarado. La única forma de llegar a este sitio es por lancha. Sus pobladores se dedican principalmente a la pesca. Teolino recuerda muy bien a los manatines, como se les dice aquí. Hace años, el mamífero marino era casado de forma desmedida, al grado de casi desaparecer en la región. Anteriormente la gente lo casaba. Fue muy casado que estuvo a punto de que no existiera, ¿no? Porque no nada más aquí, en todas las partes donde había, lo casaba la gente. Allá arriba, arriba, y aquí, donde ya lo casaban. Pues aquí, lo que yo recuerdo que me tocó ver, me tocó aliñar uno, se encontró herido. Ya estaba casi muerto, se llevó a la comunidad, lo se aliñó y se repartió entre los que estábamos en la comunidad. Las poblaciones de Manatí comenzaron a disminuir por el consumo de su carne, para algunos todo un manjar al degustarla. Y lo mataron a la orilla de, como aquí, y dio mucha carne. Recuerdo que era muy, muy grande. Recuerdo año tras año como las costillas, los osamentas, lo cuidábamos y se tuvo en muchas generaciones esa osamenta guardada. Tanto cuero como hueso, toda la osamenta de Manatí. Luego, a esa ocasión, secaron muchas, sí, ponían mecates y como si fuese ropa, la colgaban. Y la carne de Manatí, luego nos las comimos secas. Y de todas maneras, sabía muy sabrosa, en diferentes gizos. Un estudio antropológico de la Universidad Veracruzana, reveló que entre los años 50, en el sistema lagunar de Alvarado, se cazaban entre 15 y 17 manatíes al mes, sin importar que fueran hembras o crías. Los pescadores iban en sus lanchas y cuando veían un manatí, a sus arpones les ponían una cuerda muy larga. Y aquí le llaman una pita, le ponían una cuerda larga al arpón. Y a la hora de ver el manatí, lanzaban el arpón al manatí. Y entonces, el manatí, teniendo ya el dolor insertado de ese arpón en su cuerpo, el manatí nadaba y nadaba y nadaba y llevaba a la lancha, arrastraba la lancha. Y esos kilómetros que nadaba el manatí, con el arpón ensartado, hacía que el manatí se fuera cansando. Y en el momento que el manatí ya se cansaba y dejaba de nadar, era cuando la gente lo atrapaba y lo subía a su lancha. En el año de 1999, la Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones Biológicas, presentó un proyecto sobre educación ambiental y planeación participativa para la conservación del manatí en el sistema lagunar de Alvarado. Por primera vez, se contaba con una estrategia de trabajo a fin de salvaguardar una especie considerada como bandera para la protección de su hábitat. Sí había casa muy discriminada. En el caso me tocó recoger prácticamente ocho esqueletos de manatíes, de casas masivas, en un lugar que se llama la Mosapa. Tuvimos y demandamos incluso a la Secretaría Marina. Y se empezaron a hacer operativos de tipo recorridos para administrar y disminuir la caza ilegal. Se decomisaron redes. En ese tiempo la educación ambiental era distinta. No había un proceso de programas, era a través más de coacción y decir, pues es una cosa ilegal. Incluso hicimos unos carteles que circularon por esta zona que se llamaba Cazar al Manatí es delito federal. Entre las metas del proyecto fue documentar el conocimiento popular relacionado con el manatí. Aspectos como uso, consumo, técnicas de caza, creencias, mitos y costumbres. Y de los huesos hacían harinas. El hueso del manatí es un hueso muy pesado, muy duro. Y bueno, pues hacían también algunos artefactos como los cuchillos, los mangos de los cuchillos. La piel la ocupaban para las carretas, para los asientos de las carretas. El manatí en el oído tiene unos huesitos que los ocupaban como para curar el asma de los niños. También tenían una tradición de que era un animal curativo. También se elaboró un diagnóstico de la situación ecológica del hábitat local del manatí, tomando en cuenta lugares y fechas de avistamiento, así como datos de comportamiento y población. Pero lo fundamental del proyecto fue el desarrollo de educación ambiental en las comunidades, por lo que se diseñaron talleres que se aplicaron en los pobladores de la región, con quienes se analizó la situación ecológica de su zona y se difundió la información sobre el manatí, principalmente acerca de la importancia de conservar la especie y su hábitat. A la par, trabajábamos un proyecto sustentable como proyectos de cultivos de algunas especies de aquí, pargo cerezo, almeja. Y a la par, íbamos también trabajando con los talleres de educación ambiental, con la gente. Y también invitábamos a la gente a que ellos mismos también fueran los que transmitieran esta información de la especie a otras comunidades. Entonces, cuando ya en una comunidad dábamos un taller, pues invitábamos a esas personas de esa comunidad a que nos apoyaran para dar otro taller en otra comunidad y así fuimos haciendo. En 2012, lugareños de Puente Tiapancha, en el sistema lagunar de Alvarado, encontraron una cría macho de manatí entre el manglar después de una zurada. La especie se había apartado de su madre. Fue así que fue llevada a la localidad de Nacaste por la experiencia en Educación Ambiental y la Atención a Manatíes Lastimados. A través de la Universidad Veracruzana, se realizó la gestión ante las autoridades competentes. Para rehabilitarlo en su hábitat natural, la comunidad emprendió el reto más grande, cuidar a este pequeño mamífero marino. Este, pues estaba tan chiquito, tenía como una semana de nacido. Haz de cuenta que estuviera yo criando aquí a mi nieto. Como, haz de cuenta que teníamos un bebé, un niño chiquito este, cuidándolo. Porque pues estaba tan, este, chiquito y estaba lastimado sobre todo. Lo curamos, lo cuidamos. Tuvo, la verdad fue una jornada grande y dura para cuidar a Juventino. Nos levantábamos a medianoche, a las dos, a las tres de la mañana, este, a un lloviera, hubiera trueno, este, zancudo, sobre todo la zancudera, era tremenda, fatal, el agua fría, no, fue tremendo, pero pues ahí lo sacamos. En un estanque se le alimentó y cuidó. Juventino, el manatí de Nacaste, crecía poco a poco hasta que se le construyó un corral. Dentro del río, en el cual se le mantuvo por un año y medio, los más pequeños, se encariñaron con él. Yo pensé que él comía carne, pero no. Ya cuando vi que comía pantana y eso, ya no le tuve miedo. Porque Juventino, yo casi, era casi mi amigo, mi amigo de corazón. Al pequeño manatí se le colocó un chip de identificación y localización. Fue liberado en septiembre de 2015, convirtiéndose en el primer caso exitoso de rehabilitación de un manatí en su ambiente natural en Veracruz. A través de los más de 18 años de trabajo entre la Universidad Veracruzana y las comunidades, se ha logrado que los propios pobladores del sistema lagunar de Alvarado participen activamente en acciones para la conservación de sus recursos naturales. Por medio de estos trabajos se ha logrado un cambio de actitud en la gente. Las personas que antes cazaban estos mamíferos marinos ahora lo protegen. Los niños lo identifican y desde pequeños desean cuidar al carismático, regordete y amante del hirio acuático como lo es el manatí. Aquel que un día, para su asombro Cristóbal Colón, lo confundió con una sirena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!